¿Cómo se mantiene un esquema de mezquindad para sectores importantes de la población? ¿Cómo se mantiene un esquema de mezquindad para sectores importantes de la población? En todos los aspectos sociales ha habido sustantivamente una mejoría en la inversión y en los resultados que esta tiene. Yo creo que no basta solo destinar dinero, porque este dinero desafortunadamente hay un elemento importante que genera también mucha desconfianza de la población. Esta danza de miles de millones de pesos desafortunadamente no mejora la condición fundamental de vida de la gente, en sí no trae bienestar. Me parece que es muy importante que estos dos aspectos se corrijan y podamos nosotros como PRD plantear una nueva estrategia que revalore la forma en que se debe destinar el presupuesto nacional. Estas cuestiones creo que son básicas, porque lo otro sería fundamentalmente lo que voy a expresar. Sí es importante para los gobiernos que PRD, en los cuales tiene incidencia, tiene primacía, pero lo más importante para nosotros es no perder la visión del país. Si nosotros perdemos la visión del país, bueno, nos vamos a concretar a lograr cosas esencialmente para nuestros estados, que son muy positivas, que son a lo que fundamentalmente mucha gente considera que debíamos de abocarnos. Pero yo creo que aparte de esto, debemos de tener una visión mucho más nacional, mucho más integral del país. O sea, no basta con lograr cosas importantes para nuestros estados, que de suyo es relevante. No le quito mérito a nadie, por supuesto, para nosotros fue una tarea importante, pero no hay que torcer el rumbo. El PRD tiene que seguir manteniendo una idea de transformación de este país, que es lo que a la gente le anima. No solamente que construya carreteras, sino también que tenga la visión que esas carreteras traigan desarrollo al país entero, es decir, con equidad, con justicia para todos. No solo para regiones en donde a veces solo estas carreteras benefician a sectores productivos tradicionales, que son los que se han enriquecido a costa de los presupuestos nacionales. En Baja California Sur hemos tratado de tener esta visión, para que las comunidades más alejadas, las comunidades más pobres, tengan una infraestructura carretera que los vincule al resto de la península, la península de verdad muy olvidada en el sistema de carreteros. Apenas en esta década que gobierna el PRD se ha buscado respaldar la inversión en el terreno carretero, que resaltaría yo, ha sido importante. Pero sin perder esta visión nacional. Por ejemplo, se está invirtiendo en la carretera, la Paz Los Cabos se va a invertir ahora alrededor de 699 millones de pesos, que son importantísimos para dar la pelea en el avance de una visión también, en donde creo que lo logramos en gran medida. Va a ser una de las únicas carreteras de cuatro carriles que no es de cuota. Es decir, una carretera como deben estar todas las carreteras del país. Si se pagan con recursos públicos no debe seguirse privatizando. Ese fue un concepto y una pelea que se dio por parte de Baja California Sur de los gobiernos PRDistas, y hoy estamos a punto de lograr un avance importante. No es solamente el número de kilómetros, no es solamente la ventaja que tiene la carretera, sino es la visión de lo que debe de hacerse. No más carreteras privadas, por ejemplo. Y además se ha logrado una inversión de alrededor de 1.235 millones hasta ahorita, en este renglón que es muy importante para nosotros, por lo que ya mencioné. Hemos avanzado también en algo que es justo reconocer para los subcalifornianos, y después de una pelea interna en la Comisión de Educación, en la Comisión de Presupuestos, de veras hicimos una batalla muy intensa para que pudiera por fin establecerse en Baja California una escuela de medicina. Esa es la única entidad que no tiene escuela de medicina. Por lo tanto, esta primera etapa que va a contar con 60 millones de pesos para que los ejerce el Politécnico, daremos un paso importante en la formación de nuevos médicos, de esta nueva generación que en medicina tiene que aportarle a Baja California Sur. Esto es importante destacarlo porque es una de las sesiones que son muy importantes para el desarrollo educativo en el estado de Baja California Sur. En los otros sectores mantuvimos más o menos el mismo presupuesto del año anterior en salud, en cuestiones hidráulicas, en deporte, donde hubo un incremento importante que también había que reconocer, es en cultura, donde hay una inversión aproximada de 23 millones de pesos de parte de este presupuesto hacia Baja California Sur. El resto de las áreas son, digamos, se mantienen en los rangos nada excepcionales, normales, pero sí habría que reconocer el esfuerzo que se hizo por parte de la bancada del PRD de que Baja California Sur también mantuviera su presupuesto cuando menos en los rangos y que no hubiera recortes en los rangos del año anterior o de los años anteriores y no hubiera recortes. Creo que eso es significativo y hay que reconocer por parte de quienes realizaron un esfuerzo importante en este proceso de negociación. Me parece que hay que continuar, hay que trabajar más duro, hay que mantener a la fracción del PRD del lado del movimiento, del lado de la gente que lucha y que hoy reconoció al PRD como un interlocutor importante. Aquí debemos de mantenerlo para seguir dándole al pueblo de México respuestas mucho más contundentes de nuestra visión. Debe de haber un presupuesto para los próximos años mucho mejor para el beneficio de la mayoría de la población.